iPad 9 de 128 GB a 9,800 contra iPad mini 6 de 256 GB a 10,000 pesos. Los pueden haber rebajado, pero no es oferta el iPad mini 6. Sí obtienes 25% más pantalla en el iPad 9. Pero por esa pantalla más grandecita que no viene ni laminada ni con antirreflejante, te perdiste el doble de memoria, mucha mejor cámara y casi 50% más potencia en el procesador. Primero vamos a abordar el precio. El 27 de enero de 2023 el iPad mini 6 tiene un precio de $13,000 pesos por 64 GB. Y ahorita esa de promoción de 64 GB está a $7,000 pesos. El iPad 9 de 64 GB ya ha estado hasta $5,400 pesos el 6 de enero. En noviembre el de 74 GB también estuvo a $6,500 pesos en Costco. Mientras que el iPad mini 6 ha bajado a $8,800 en noviembre y diciembre. Aunque ahorita terminaron en un precio similar, es porque el iPad mini 6 tuvo 50% de descuento, algo que el iPad 9 nunca ha tenido. Si tuviera mitad de precio, quedarían $4,500 el iPad 9. Y te voy a explicar a qué se debe precisamente esta significativa diferencia de precios. Y aquí tenemos las dos iPads, novena generación y iPad mini 6. La primera diferencia, lo más importante, el chip A13 contra A15. Y pudieras decir, de todos modos es pura mercadotecnia, nada más le aumentan tal vez un 10% en la potencia de una generación de chip a la siguiente. Vayamos a mi ya famosísima y favorita página de referencia, Passmark. Y veamos el desempeño de los procesadores. Y vamos a ver la potencia del mini 6 contra el iPad 9. iPad 9, 6,700 puntos. Mientras que el iPad mini 6 tiene un puntaje de 9,500. Es un aumento casi del 50% de potencia en el procesador. Y podemos seguir comparando otras características. Como la cámara, vean la diferencia. Aparte del que mini 6 trae flash. Y ese flash ni siquiera el iPad Pro de cuarta generación lo tiene. La pantalla, aunque un poco más pequeña, es pantalla completa. El iPad 9 todavía trae el home button. Incluso el Wi-Fi es casi 50% más rápido. Algunas otras características que son diferentes pudieran no ser muy relevantes. Por ejemplo, la compatibilidad del Apple Pencil. iPad 9 es primera generación, iPad mini 6 segunda generación. O el puerto de carga. Tenemos Lightning contra USB-C. Y del precio de reventa mejor ya ni hablo porque es demasiado sad.